Hola, buen día, ya es trece de noviembre, gracias por acompañarnos, estamos en otra emisión de la serie Elecciones México, en la que cada viernes abordamos el entorno en el que ya han iniciado las acciones políticas en relación con las elecciones intermedias que se realizarán en junio de dos mil veintiuno. Faltan casi siete meses para que eso ocurra, pero el ambiente político ya deja sentir la cercanía de las definiciones de aspirantes a cada puesto de elección. Y en Alcaldes de México justo dedicamos esta serie de los viernes para conversar con los protagonistas de todo este proceso y para recorrer estados y municipios buscando conocer el desarrollo de lo que será la histórica jornada electoral del año entrante. Gerardo Vargas, has estado muy cerca de la esfera de poder donde se toman las grandes decisiones para Sinaloa. ¿Cómo definirías a tu estado en estos momentos? Bueno, el estado de Sinaloa es de los más bellos del país. La verdad que aquí Dios se desmeró mucho y nos hizo con una gran riqueza natural. Como bien lo dijiste, somos el principal productor de alimentos agrícolas de mar. Tenemos un importante lugar dentro de la minería, de la ganadería y lo más importante que tenemos nosotros en los sinaloenses es el recurso humano. La verdad que somos gente de empuje, gente echada para la adelante, gente muy productiva y que siempre estamos viendo cómo podemos cooperar entre nosotros con unidad y aportarle algo de lo que producimos a nuestro país. Así que, Sinaloa, como bien lo dijiste a Sinaloa, somos un potencial económico bastante importante para México. Sinaloa. Te comentaba hace unos minutos, Sinaloa tiene un potencial de riqueza natural enorme, pero a final de cuentas, esa riqueza no se ve traducida en los bolsillos de los sinagüenses, de grandes acopiadores, los coloquialmente llamados coyotes, que son los que se quedan con la mayor parte de esa riqueza. Entonces, como parte del gobierno y rector de la economía estatal, tenemos que hacer una distribución más correcta de lo que son las cosas y que el sector primario no se vea tan perjudicado y que sea la comercialización la que se lleve la mayor parte de esta riqueza que estamos hablando, tanto del mar como del campo, como de la ganadería. Y no se diga el tema de la minería, porque las grandes empresas mineras extranjeras, principalmente Canadá, son las que nos extraen toda la sierra sinaloense y la verdad es que nos dejan todo destrozada y no creas que apoyen mucho a esas comunidades. ¿Qué cadenas tendría que construirse? ¿Qué tendría que hacerse? Primeramente hay que desarrollar la economía regional, hay que darle valor agregado a esta materia primaria que estamos produciendo. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro, el tema del maíz. Nos la pagan a 3.500 pesos la tonelada de maíz y la tortilla te la venden a 19 pesos el kilo. Entonces, ve el diferencial que se encuentra entre la tonelada de maíz y la harina de maíz, que es la que finalmente con la que crecen las tortillas. Entonces, hay que producir o hay que hacer, lograr, incentivar, promover el tema de las fábricas productoras de harina de maíz. Entonces, por dar un ejemplo, industrializar el tema de la pesca. Ya lo estamos haciendo con el atún, hay que hacerlo con el camarón, hay que hacerlo con el ostión, hay que hacerlo con las tilapias. Todo ese alimento que producen nuestros mares, nuestros 656 kilómetros del litoral que tiene Sinaloa. Así que hay que promover muchísimo todo el tema de la economía regional. Hay mucha fruta, hay mucha verdura anorma que se queda tirada en los suelos agrícolas. Cuando podríamos crear pequeñas empresas deshidratadoras y puedas comercializar a muchas partes del mundo, ya lo estamos haciendo, pero a pequeña escala. Pues apareces como uno de los aspirantes punteros a la candidatura por Morena. Estaba leyendo algunas encuestas en las que superas en preferencias al senador Rubén Rocha, que hasta hace un tiempo figuraba como favorito. ¿Qué es lo que ha impulsado tu avance, Gerardo? Bueno, primeramente decirte que son 40 años que tengo dentro de la política social de mi Estado. Entiéndase política social como una cercanía con toda la sociedad, con los grupos más vulnerables, donde hemos hecho siempre gestiones en los diferentes niveles de gobierno, con las organizaciones civiles y de mutua ayuda que dan a toda esta gente. Así que eso me ha permitido también tener una trayectoria de mucha cercanía con la sociedad sinaloense. Y bueno, al principio no me estaban incorporando en las encuestas, por lo que tú quieras, el motivo que sea. Pero al final de cuentas ya me incorporaron en ellas y pues ya, como bien lo dices tú, pues ya estamos en el primer lugar, con 12 puntos de diferencia del segundo lugar. Pero no se pueden construir candidaturas normas de la noche a la mañana. La mía, repito, son 40 años de estar participando en la administración pública y siempre sirviéndole a mi Estado, a mi sociedad. Yo soy un empresario de la Construcción, pero mi participación en la política siempre ha sido de tiempo completo. ¿Grupos productivos de qué áreas, tu trabajo social? Cuéntanos un poco de las redes de alianzas que has establecido en el Estado. Principalmente con los sectores productivos del sector social, Norma. Hemos estado platicando desde hace muchos años con los ganaderos, con la gente de la minería, con los pescadores, con los agentes agricultores. Yo de ahí vengo, de una familia agrícola. Siembro también yo junto con mis hermanos un poco de maíz, un poco de papas de repente. Entonces, son sectores primarios a los que siempre hemos estado participando porque formamos parte de ellos. Obviamente, muy cerca de los estudiantes, del sector salud. Como secretario general de gobierno, pues tuve la gran oportunidad de convivir día a día con todos ellos. Y los fines de semana, los sábados y domingos, siempre recorrí los seis años que estuve en el anterior gobierno. Recorrí las comunidades más apartadas de las ciudades, llevándole los beneficios que de manera obligatoria le corresponde al gobierno estatal entregarle a la gente mal necesitada. Es decir, salíamos del Palacio de Gobierno del Estado a esas comunidades. Pero lo hacíamos los fines de semana sin descuidar nuestras responsabilidades. Así que todos los sectores, las madres, solteras, la violencia intrafamiliar, que también dependía de mí. Fui el presidente del sistema contra la violencia intrafamiliar y contra la violencia contra la mujer. Los niños jornaleros, todos esos sectores estaban bajo mi responsabilidad. Entonces, no hubo sector vulnerable que no atendiéramos por parte de nosotros. Y lo seguimos haciendo con diferentes asesorías jurídicas, psicológicas, médicas, en fin. Lo que se necesita a través de una fundación que presido generando valores y liderazgos, junto con un gran número de amigos, de amistades que se han sumado, hemos podido hacerle frente a todas estas necesidades. Muchas gracias a Gerardo Vargas Landeros, uno de los aspirantes a la candidatura por Morena para gobernar el Estado de Sinaloa. Amigos del público, los invito a que sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales la evolución de las elecciones, tanto las de este junio de 2021, donde vamos a ver, como ya decíamos al principio de esta transmisión, la elección de más de 21 mil cargos de elección popular. Entre ellos, por supuesto, como hemos dicho reiteradamente, las 15 gubernaturas. Y también tendremos las elecciones de casi 2 mil presidentes municipales, por lo tanto, seguiremos platicando a lo largo de estas semanas con los protagonistas aspirantes a esta gran contienda. Por lo pronto, los invito también a que sigan las transmisiones de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19 todos los lunes y miércoles a las 9.30 de la mañana. El próximo lunes nos acompañará parte de nuestro consejo editorial para abordar un tema que, lejos de perder interés durante estos tiempos de pandemia, ha permanecido como preocupación de todos, la transparencia. Hoy, más que nunca, se impone la rendición de cuentas y se impone que el sector público ofrezca a los ciudadanos información de calidad. Para hablar de ello, estarán con nosotros Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, y Gabriela Larcón, directora de Desarrollador Confiable. Por hoy ha sido todo, recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!